En un mundo donde la corrupción y la deshonestidad parecen ser comunes, ¿cómo pueden los cristianos mantener su integridad en la política? La integridad es la cualidad de ser honesto y tener principios morales sólidos. En el reino de Dios, la integridad es no negociable. Proverbios 10.9 dice, El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. En la política, la integridad significa actuar con honestidad, transparencia y justicia, sin importar las consecuencias. Como cristianos, estamos llamados a ser diferentes, a rechazar la corrupción y la manipulación, y a actuar siempre con integridad. Cuando los cristianos actúan con integridad, no solo reflejan el carácter de Dios, sino que también tienen un impacto positivo en la sociedad. La integridad en la política puede inspirar confianza y respeto, y puede ser un poderoso testimonio del reino de Dios. Reflexiona sobre tu propia integridad. ¿Estás actuando con honestidad y justicia en todas tus decisiones? ¿Cómo puedes mantener tu integridad en un mundo que a menudo recompensa lo contrario? Gracias por estar aquí hoy. En nuestro próximo video, exploraremos el tema de la esperanza en la política del reino.